Pero vamos a comenzar con un tema realmente muy interesante como es la esclerosis múltiple, una enfermedad compleja que vamos a conocer un poco de qué se trata y qué es lo nuevo que hay sobre su tratamiento. Pero antes de ir al tema vamos a escuchar este informe. Esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal. La esclerosis múltiple es causada por el daño a la vaina de mielina, la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. El daño al nervio es causado por inflamación, la cual ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan el sistema nervioso. Esto puede ocurrir a lo largo de cualquier área del cerebro, el nervio óptico o la médula espinal. En los últimos años se han desarrollado nuevas y distintas posibilidades de tratamiento en función de trabajos realizados y presentados en el último Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple en Francia, que brindan una gran esperanza para aquellas personas que sufren esta compleja enfermedad. Hoy en Televida con Salud sabremos las últimas novedades en el avance de las investigaciones sobre esclerosis múltiple en el mundo y las posibilidades de tratamiento en Argentina. Bien, estamos con el doctor Cristian Calvo Vildoso, neurólogo, neurostalmólogo. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Vamos a hablar entonces un poco de esta enfermedad, esclerosis múltiple. Vamos a, si bien hemos dado alguna definición, vamos a ahondar un poquitito más en qué es, para que la gente se dé un poquito más de cuenta. Contame. Bien. Sí, me gustaría, ante todo, explicar mínimamente qué es esclerosis. Esclerosis la usamos mucho los médicos para definir muchas enfermedades y muchas de estas pueden ser muy distintas. Arterio-esclerosis, se usan mucho... Esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, y difieren mucho. Bien. Entonces hay que tratar de llamarla con su nombre y con su apellido. En este caso es la esclerosis múltiple. Esclerosis lo único que hace alusión es a pérdida de función de un grupo de células. Ajá. Nada más. ¿Todas son patrimonio del neurólogo? Muchas de estas patrimonio del neurólogo. Ajá. Muchas de estas. Perfecto. Y dentro de la... vamos a referirnos entonces a la múltiple. ¿Es la más frecuente, por eso es la más conocida o no? No es necesariamente la más frecuente. La más frecuente es la arterioesclerosis, que produce demencia. Claro. Pero sí es la que tiene mayor impacto social y económico, porque abarca a quienes la padecen son jóvenes, entre 20 y 40 años. Es por eso que tiene el impacto que tiene. Claro. ¿Y dónde es el impacto? ¿Es en los músculos, en los órganos? La enfermedad es autoinmunitaria. Hace que tus propias defensas ataquen parte de tu sistema nervioso central. Puede ser cerebro, puede ser los nervios ópticos, causando pérdida de la visión, puede ser el cerebelo, perdiendo funciones de coordinación. Ajá. Bien. ¿Ni bien se desata la enfermedad, ya empiezan estos síntomas a aparecer? Generalmente se demora... hay unos meses antes del diagnóstico. Es necesario la aparición de un primer brote, un primer periodo donde el paciente siente su... la aparición de algún déficit neurológico. Déficit que duró más de un día, déficit que le está causando algunas molestias, y que generalmente no consulta hasta un segundo déficit, en donde ya el diagnóstico es claro. Es lo que tratamos nosotros de que los pacientes lleguen en el primero. ¿Y en estos primeros déficits, los síntomas cuáles son? Podría ser el más común la pérdida de calidad visual, pérdida de la visión de un ojo o de ambos ojos. Ajá. Puede ser un vértigo, puede ser pérdida de fuerza de algún miembro, puede ser pérdida de coordinación. Bien. Y acordándonos que estos síntomas ocurren en gente joven, es muy frecuente que la gente joven soslaye estos síntomas. Y diga, no, es porque ayer jugué un partido de fútbol al extenso. No. No, pero atento, si dura el síntoma más de 24, 48 horas, es para consultarlo. Bien. ¿Hay distintos grados de la enfermedad o es la misma que va avanzando? La enfermedad es muy particular. Como muchas enfermedades autoinmunes, lo que hace es atacar por brotes. Es decir, te inflama el cerebro o alguna parte del sistema nervioso central hoy, te causa los déficits. Luego hay todo un periodo de recuperación y puede ser que varios meses después agarre otro brote. Ajá. Es decir, evolucionan periodos de brotes, o sea, recaídas, y periodos de remisiones, donde el paciente pasa varios meses sin tener nada nuevo. Perfecto. Bueno, siempre recordamos, y es bueno, hay una confusión con respecto a esto, mucha gente enseguida piensa en lo que le pasó a nuestro querido negro Fontana Rosa, ¿no? Antes fuera de cámara vos me decías que este era otro tipo de enfermedad. Otro tipo de enfermedad con otro tipo de, digamos, de fisiopatología. Es decir, otra causa genera esta enfermedad. Son cosas bastante distintas, con evoluciones distintas y realmente con pronósticos distintos. Porque en esclerosis lateral amiotrófica, si bien se ha avanzado en lo que es la causalidad de la enfermedad y la rehabilitación de estos pacientes, todavía no tenemos una farmacopea o una cantidad de remedios suficientes como para poderlo controlar. Distinto que en esclerosis múltiple, donde hemos avanzado algo más. Claro. Bien, por suerte esta otra, esclerosis lateral amiotrófica, me dijiste, no es tan frecuente, ¿no? No es tan frecuente, es menos frecuente. Bien. ¿Se sabe cuál es el origen de esta enfermedad? En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica. La múltiple. De la múltiple. En realidad intervienen varios factores. Hoy por hoy, de lo que no se duda es que sí, intervienen varios factores. Ajá. Interviene primero la parte genética. Es decir, es un poco más frecuente en personas áreas o caucásicos más que en personas de otro origen. Ajá. Por otro lado, sabemos que es más de los polos, del polo sur o del polo norte. Países nórdicos suelen tener una casuística bastante mayor a la que tienen en el Ecuador. Bien. ¿Y esta cuestión genética implica que esto se puede heredar? De cierta forma, el riesgo a las enfermedades autoinmunitarias, sí. Sí. Pero la enfermedad en sí misma, no. Ajá. No es que si usted tiene esclerosis múltiple, los hijos tienen mayor probabilidad de... No. Es independiente. Pero generalmente el perfil autoinmunitario, es decir, lo que pasa con las defensas de uno, esas características de mayor sensibilidad a estas enfermedades, sí puede tener cierto carácter heredofamiliar. Bueno, vamos a ir al tratamiento y vamos a ver todas las novedades que hay, recién mencionábamos, el último congreso en Francia, ¿no? En Lyon, en Lyon. Bien. Vamos a ver cuáles son las posibilidades entonces para la gente que lo está padeciendo después del corte. Ya venimos. En instantes respondemos consultas sobre artritis reumatoidea. Ya volvemos. Continuamos hablando de esclerosis múltiple con el doctor Cristian Calvo Vildoso. ¿Y cuál es la expectativa de vida de la persona que la padece? En realidad esto, la expectativa de vida no se modifica, la cual tenemos la población en general. Es difícil la muerte por esclerosis múltiple hoy por hoy. Haciendo un tratamiento como corresponde y tempranamente el paciente puede tener una calidad de vida bastante similar a la de nosotros, a la de cualquier otra persona que no padece esta enfermedad y puede realizar sus actividades normalmente, sobre todo trabajar, tener hijos inclusive. Es un dato importante que queríamos dar para dar cierta tranquilidad, o sea que no nos vamos a morir de esto, ¿no? Y si lo tratamos, incluso ahora vamos a ver cuál es el tratamiento, podemos tener una calidad de vida prácticamente normal. Bien, ¿cómo llega el paciente al consultorio habitualmente? Generalmente llega con algún déficit neurológico, algo que no puede explicar. Doctor, estuve mareado unos días y no se me pasa, no se me pasa, y uno hay nota que ya tiene cierta incapacidad para caminar, ¿no? Por pérdida de fuerza o por pérdida de coordinación. O generalmente la causa más frecuente es la oftalmológica. Doctor, no veo de un ojo, y esto ya pasó varios días y no veo, no se me aclara. Si la persona no se tratara, ¿la enfermedad cómo evoluciona? En realidad hoy, por hoy, lo que mejor tratamos es la frecuencia de los brotes. Pacientes no tratados tienen una frecuencia de brotes, una frecuencia recaída bastante mayor que los pacientes tratados. ¿Dónde va habiendo una secuela que va quedando de cada uno de estos brotes? En cada brote hay una caída muy grande en las habilidades, en el funcionamiento motor sensitivo de la persona. Pero como es joven se recupera, pero queda ya una pequeña deficiencia que es acumulativa con nuevos brotes. O sea, que con el correr de los años la persona ya de edad queda completamente incapacitada. Si hablamos que la enfermedad empieza a los 20, a los 35 puede haber una discapacidad marcada, importante, si es que no se ha tratado. Bien. Bueno, el objetivo de preguntarte cómo es sin el tratamiento es para ver entonces hasta dónde se ha evolucionado y así vamos a hablar entonces del tratamiento. Hoy por hoy lo que buscamos es tratar al paciente luego del primer brote y evitar que ese segundo supuesto brote venga lo más tardío posible. Bien. Si tenía que venir en tres meses, que venga en año y medio o en dos años o que no venga. Ese es el mejor periodo para tratar al paciente. O sea, va a venir con la misma intensidad. Sí, y lo que da la pauta de que va a ser una enfermedad con recurrencias. La aparición del segundo brote nos está diciendo, ojo, este señor va a tener recurrencias varias, tratémoslo. Bien. ¿Y el tratamiento es medicamentoso? Los tratamientos son, primero, el tratamiento del brote es medidas antiinflamatorias con drogas. Generalmente lo internamos al paciente, le mandamos a una internación de tres o cinco días con corticoides que van por vena. Para desinflamar en forma rápida y asegurarnos la menor cantidad de secuela posible. Y luego está el tratamiento de fondo, que es lo que se ha avanzado muchísimo, que apuntan precisamente a evitar la cantidad de brotes, apuntan a disminuir esta discapacidad acumulativa y apuntan fundamentalmente a favorecer los procesos de neuroregeneración y disminuir la degeneración del cerebro. Ajá. Bien. Perfecto. Entonces, digamos que, ¿qué consejos podemos dar a la persona que está teniendo un brote? O sea, que consulte rápidamente, ¿hay algún recurso casero que se pueda aplicar o hay que directamente ir al neurólogo? No, esto necesita una consulta especializada, no hay nada casero, pero también dar la tranquilidad de que un brote no mató a ningún paciente. Un brote es algo que se presenta en forma muy sutil, pausada, larvada, tal vez, tanto así que a veces la gente lo ignora, lo menosprecia. Ah, bien. Entonces, no se presenta como un ataque cerebral, que es algo más súbito y más dramático. Entonces, siempre hay tiempo para consultar. Bien. Sí, es bueno aclararlo porque la gente por ahí piensa que esto va a ir creciendo en gravedad hasta llegar al típico ataque, ¿no? Pues eso sería eso, ¿no? Que la gente que tenga ya algún déficit neurológico, que no lo pudo explicar porque en un día, en dos días, que consulte. Que consulte, sobre todo si es gente joven y acordándonos un poquito más que incluso es más frecuente en mujeres que en varones. Ah, bien. ¿Los tratamientos son accesibles, los nuevos tratamientos? Todo lo que es en base a la ingeniería molecular son medicamentos altamente costosos. Hoy por hoy, el plan médico obligatorio lo está cubriendo generalmente y todas las obras sociales acatan esto del plan médico obligatorio. Y en general, yo le diría que en su mayoría de las veces no hemos tenido inconvenientes con la cobertura. Es más, con una cobertura bastante temprana de estos pacientes. Bueno, para finalizar, lo importante entonces es decir que es una enfermedad que es crónica, o sea, va a seguir estando. La idea, lo que se está logrando es que estos brotes que aparecen en la persona sean cada vez más distantes, ¿no? Cada vez más distantes y los menos posibles. Bien, cosa que la secuela va a seguir quedando igual, pero que al ser menos brotes... Claro, hay menos secuela acumulada y por otro lado, estas secuelas no es que van quedando, sino que también tenemos la posibilidad fisioterapéutica de irla mejorando, ¿no es cierto?, con kinesiología. Sobre todo si es gente joven, generalmente hay una excelente respuesta y una excelente adaptación a lo que es la parte fisioterapéutica. Sí, al dar tiempo entre brote y brote, da tiempo a que la persona pueda hacer rehabilitación, ¿no es cierto?, y ir mejorando. Bueno, vamos a decir que hay una página web del doctor Vildoso donde van a poder encontrar toda la información, que es www.drcalvovildoso.com.ar Y hay dos teléfonos que es el 440-5505, 440-5505 y 447-7426. Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes.